La atención y el cuidado al medio ambiente es fundamental para que una ciudad y una región del país sea sostenible. Hoy en Coronel Oviedo se va a realizar una charla y capacitación acerca de cómo procesar residuos líquidos de hospitales. En Coronel Oviedo la basura hospitalaria es un gran problema teniendo en cuenta que se había instalado un centro de acopio de basura hospitalaria en la ciudad a orillas del microcentro donde los vecinos se opusieron y el propio MADES y el Ministerio Público pudieron detectar irregularidades. Las normativas están claras y deben ser respetadas. Todas las instituciones públicas de la ciudad de Coronel Oviedo y del departamento Caguazú deben tener un tratamiento adecuado de agua servida porque el residuo que se genera es contaminante y peligroso para la salud y todo lo que tiene que ver el aspecto sanitario. Además la sostenibilidad de una ciudad para un proyecto de inversión requiere tener controlados estos aspectos y hoy en día es un déficit. Municipalidad, Ministerio Público, Ministerio del Medio Ambiente, incluso las autoridades policiales son responsables de que se cumplan estas normativas y no tener calles y veredas donde tengamos que soportar agua servida con olores náuseabundos, con coliformes fecales y bacterias que puedan perjudicar a la salud aparte de dar una imagen paupérrima de una ciudad. El compromiso del tratamiento del agua servida en Coronel Oviedo se debe comenzar a asumir porque esto ya no da para más. Bienvenidos Hablando Claro.